Bueno, gente, les cuento mi historia, ¿no? Estaba acá, tranquilo, y dije, vamos a ver un iceberg, ¿no? No, 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 por favor, no, no, por favor, chicos, no se confunden. Bueno, íbamos a ver un iceberg, ¿no? Y salió este de los perros que me venía saliendo hace un montón. Dije, bueno, piola. Está bien, pero mira el perro este, la cara de boludo que tiene. Y así todo, buscando por acá, vi un iceberg que me llamó la atención, que ahora no lo estoy viendo. Acá está, iceberg de golosinas prohibidas. ¿Tienen ganas de ver iceberg del caramelito prohibido? Otra vez venimos a robar, otra vez estamos asaltando y cometiendo crímenes, ¿no? Esta vez con historia de la lechuza, ¿eh? ¿Cuándo? Historia de la lechuza, ¿todo bien? Bueno, verás, como crea contenido, vengo a robar. Vamos a reaccionar, perdón, perdón, perdón. Vamos a analizar y construir sobre el video hecho de historia de la lechuza, ¿no? Vamos a ver cosas sobre caramelos, ¿no? La historia de la golosina prohibida. Como yo, ustedes también pueden darle me gusta y suscribirse al canal de historias de la lechuza y activar la campanita también, ¿eh? Yo la voy a desactivar, ah, el peor era. Bueno, vamos a ver el iceberg de las conocidas prohibidas, ¿no? Introducción, ¿qué va a decir? El iceberg de los caramelos, ¿qué va a decir? Vamos a arrancar. Iniciamos con el nivel 1. Estas barras de caramelo se caracterizaban por tener un sabor extremadamente ácido, el cual era muy popular entre los niños. No parecía haber nada malo con estos productos. A excepción de que estaban hechos de uranio. Se van a una mierda. Ya el primer nivel del iceberg era una mierda. Sin embargo, un estudio determinó que estas golosinas contenían dosis elevadas de plomo. Era caramelo de rosario, boludo. Estaba hecho a base de plomo, ¿viste? Los caramelos rosarinos, boludo, una bala. Ahí va, 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 son un kiosco de rosario. ¿Vos las tenés balas sueltas así? Tomá, de 9 milímetros, de 24, ¿qué querías? Ya que la intoxicación por plomo ataca al sistema nervioso central, lo cual puede provocar convulsiones y derrames cerebrales. Che, nivel 1, ¿eh? Recién arrancamos. ¿Sabes qué historia era la lechuza? Arrancó y dijo, bueno, según hay verdad, la golosina prohibida, qué sé yo. Intoxicación de plomo. Empecemos con esto, perfecto. O sea, yo no sé qué va a pasar en el nivel 6. En el nivel 6 va a haber un caramelo violador de enanos en Senegal, boludo. No sé qué va a pasar. Cuando se descubrieron sus ingredientes, se retiraron inmediatamente del mercado. Che, pero, bromatología, ¿de dónde carajo se vendía ese caramelo? Alguien lo tiene que aprobar antes para que salga la venta. Smarties. Son pequeñas pastillas. Uh, estas a mí me encantan. O sea, yo no sé comprar caramelo porque, ¿qué pasa? Yo de chico tuve sobrepeso. Estoy acostumbrado a no comer caramelos. Es más, a veces mi vieja va a la calle y me compra bolsinas, cosas. Y sigo teniendo acá, tipo, caramelos, ¿no? De cosas, que se yo comí, cosas, chicles. Hay un pico dulce acá. Qué bueno que no soy chileno porque si no quedaba bastante putón, por lo que acabo de decir. Y yo no los como por un tema de que no estoy acostumbrado a comer caramelo yo. O sea, es como que si los tengo, bueno, sí, capaz. Pero estos son azúcar en pastillas y son re adictivos porque es azúcar nada más. Cada vez que me compro uno de esos, tipo, lo abro y me lo termino al toque. Es una locura, son como la yapa. A mí me encanta la yapa. Son pequeñas pastillas de azúcar que tienen diferentes colores. Sin embargo, muchos padres han prohibido a sus hijos consumirlas. Esto debido a que en los Estados Unidos se dieron varios casos en donde niños de secundaria las preparaban como si fueran sustancias ilegales. Es decir, trituraban las pastillas hasta dejarlas en polvo y luego las aspiraban por la nariz. Estas prácticas... ¡Ah, bueno! Ayer me junté con unos amigos míos del secundario, que quedaron del secundario, y estuvimos hablando de cosas que pasaban en el secundario, qué sé yo, como reviviendo recuerdos, en mi caso traumas. Y ahora que estoy viendo esto, me acuerdo que los pibes, los pelotudos de mi curso, molían tiza y estaban un raquetazo a lo Diego Armando Maradona. Con tiza. Falladito, hay que ver si la garantía cubre esa falla, boludo. Sí, en mi salón hacen eso. Qué hermoso. El maíz de caramelo. Abre este. Probablemente se trata de uno de los caramelos más odiados del planeta. Bué, pará. ¿Por qué tanto? ¿Qué hizo más? Estos caramelos mataron a John F. Kennedy. Estos en cuestión son aún más dañinos, ya que se descubrió que todos sus ingredientes son artificiales y químicos. Otro fallo es el uso excesivo de colorante amarillo, el cual provoca náuseas y contiene sustancias cancerígenas. Estas golosinas no han sido prohibidas oficialmente, pero ya nadie las consume. Pueden hacer algo que no mata a los niños. Se fuerzan para matar a los niños, ¿vieron? Un paquete de gomitas y mucho miedo, claro. Bueno, dicen que las gomitas están hechas de cartílago de vaca, y por eso hay gomitas veganas, que no sé de qué carajo están hechas, de caucho, no sé. Los ositos gominolas sin azúcar. Ah, pa' ver. No, estos te dan diarrea crónica. Y sífilis, en algunos casos. Los ositos de goma son unas de las golosinas más... ¡Oh, golosas! Pero resulta que algunas personas no podían comerlos por las grandes cantidades de azúcar con las que estos son fabricados. Así que la empresa Haribo decidió lanzar una versión sin azúcar, ya que el ingrediente que se usaba como reemplazo del azúcar era un poderoso laxante que provocaba de inmediato ganas de ir al baño. Debido a sus efectos secundarios... Laxante, mirá este loco cómo empieza a comerlo, ¿eh? Los ositos gominolas sin azúcar dejaron de ser producidos. Todo eso en nivel 1, gente, ¿eh? ¿Qué onda? Soy idiota la gente que hace estas industrias, boludo. Rulombo el profeta. ¡Mal! Dije diarrea extrema, ¿no? ¡No! ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo este acá? Una vuelta en una fiesta cuando yo estaba en la facultad, una loca hizo gelatina con vodka. La única vez que comí eso. Y dije, bueno, tipo, un nuevo vasito chiquito de cosas así. Yo qué sé, yo como mierda estará hecho esto. Me mandé uno y fue como... ¿Está bien? ¿Hay otro? Dale. Bueno. Uno más no me hará daño. Esa es una de las pocas noches en las que tuve pérdida de memoria. Hay fragmentos de esa noche que me he olvidado. Mi consejo es, si alguna vez les ofrecen, tipo, las gomitas con alcohol o algo así con alcohol, tipo, alcohol que se pueda comer, contrólense. Este caramelo con sabor a frutas fue criticado por su envoltura, ya que según algunas personas, la mascota de la... ¡Epa! Dependiendo... La empresa tuvo que cambiar el diseño de las envolturas. Le pusieron pantalones para empezar. A uno que considerar... No, no, no. Pará un poquito, pará un poquito. Lucas Mexican Candy. Como su nombre lo sugiere, este dulce proviene de México y se caracterizaba por ser un caramelo bañado en polvo de varios sabores. Eso es como lo de acá que los mojas, el chupetín lo mojas y tiene como ese polvito que te hace como explosiones en la boca. Polvo colombiano le ponía. No, pará. Debido a algunos rumores, se pensaba que el polvillo contenía plomo, pero como... ¿Por qué todo contenía plomo? Los Tres Mosqueteros. Está confirmado que esta barra de chocolate tiene menos calorías que la de otras marcas. Mira. Sin embargo, la falta de calorías la compensa con otros ingredientes. Como plomo. Contiene tres veces la cantidad de azúcar recomendada por día. ¡Tres veces la cantidad de azúcar recomendada por día! ¡El matadiabéticos es eso! ¡La puta madre! Contiene muchísimas grasas saturadas. Un tipo de grasa que debe evitarse ya que sube los niveles de colesterol. Che, pero pará. ¿Por qué cuando me estaba hablando de la grasa saturada me mostraba la mina de esta que está pintando? Un tipo de grasa que debe evitarse ya que sube los niveles de colesterol. ¿Qué onda? ¿Esta piba? ¿Qué tiene colesterol? ¿Hay una parte del lore que no me sé de esta muchacha? ¿Qué tiene? ¿Grasas trans, esta chica? Las Trolly Roadkill. Estas son gomitas de animales que vienen con marcas de neumáticos. Es decir, que tienen la forma de animales atropellados. No es una golosina peligrosa o perjudicial para la salud. Sin embargo, algunas personas de Nueva Jersey protestaron en contra de los diseños... ¡Ay, Dios! ¿Quién es ese? ¿Qué es esto? Estos incentivaban a los niños al maltrato de animales. Estas acciones provocaron que eventualmente las gomitas fueran retiradas del mercado. Y obligaron al fabricante a cambiar los diseños por unos más convencionales. A ver, el diseño es re macabro. O sea, son animales atropellados por autos. ¿Entienden eso? Pero que incitaba al maltrato animal. Pará. Es un pelotudo lo shangui. Bajamos hasta el nivel 3. Los caramelos rompe mandíbulas. ¡Uh! Estos son los que comían Eddie y Eddie. Los Joe Raker, que tenían después la boca toda así hinchada. Siempre quise probar uno de estos. Estas son bolas de caramelo, que son lo suficientemente duras como para romper los dientes. ¡Ay, Dios! ¿A quién se le ocurre hacer eso? Estos caramelos han sido una de las principales causas de asfixia. Y por ello fueron muy prohibidos. No fueron prohibidos. Fueron muy prohibidos. Y se ponen a calentar en un microondas, probablemente exploten. Los cigarros de caramelo. ¡Excelente! ¡Dame el caramelo más de 1940 que existe! Como su nombre lo indica, eran golosinas hechas para parecerse a paquetes de cigarrillos. Y normalmente estaban hechos de chicle o chocolate. Comenzaron a venderse a mediados del siglo XX. Y los fabricantes de cigarrillos incluso ayudaron con la producción de los dulces. Y sí, es como juzgar a los nenes que fuman y después cuando crecen compran pucho. O sea, olvídate. Es obvio que los magnates de las tabacaleras van a querer al rolete que eso se venda. Por aquellos tiempos no se hablaba mucho de las consecuencias negativas para la salud que causa el acto de fumar. No fue hasta tiempo después que las organizaciones médicas de todo el mundo comenzaron a ser más conscientes de los... ¿Qué tal que hace ASMR de Marilyn Monroe? ¡Fan con un montón la dedicación de la muchacha! ¡Qué creatividad la puta madre! Estos dulces están prohibidos en varias partes del mundo. Por temor a que los niños pasen de estas golosinas a los cigarrillos reales. Esto debido a que un estudio del 2007 determinó que el 22% de los adultos fumadores consumieron cigarrillos de caramelo cuando eran niños. ¿Viste? Crea el hábito y tendrás clientes. ¿El caramelo de Milky Dolly? ¡No! ¡El caramelo de Milky Dolly! ¡WTF! Estos chocolates... Mira, lo abran con un guante. Son los caramelos de Milky Dolly, ¿verdad? Aunque son muy deliciosos, son perjudiciales para la salud. Contienen grandes cantidades de aceite de palmiste, el cual puede aumentar los niveles de colesterol. Otro problema viene con el caramelo del centro, el cual se adhiere fácilmente a los dientes. Y esto aumenta la probabilidad de causar caries mucho más rápido que otras golosinas. Pero lámense los dientes, sucios, asquerosos. También en el año 2016, se encontraron pedazos de plástico en algunas de estas barras. Esto llevó a la empresa fabricante a retirar el producto en 55 países por un tiempo indefinido. Las tabletas de corazones. Son coloridos dulces de azúcar que, como su nombre lo sugiere, tienen forma de corazón. A pesar de ser dulces inofensivos y hasta tiernos, fueron prohibidos en algunas escuelas de los Estados Unidos. Debido a que se comprobó que una sola tableta provoca hiperactividad. Los Leifi Taffi. Estas son golosinas que se caracterizan por ser difíciles de masticar, ya que se quedan pegadas en los dientes. Pero eso no es lo peor, ya que tienen como ingrediente colorante artificial. Y también está lleno de grasas trans, otro tipo de grasas que deben evitarse, ya que pueden provocar problemas cardíacos. No han sido prohibidas oficialmente, pero con el tiempo cada vez menos gente consume estas golosinas. Ah, mirá el chicle, el verdadero chicloso. Lo film puff, mal, ¿no? Pero Rulo, no por nada, ya hay tanto obesidad, si comen de todo de chiquito mal. No, igual también los Yankees tienen una dieta de mierda. O sea, desayunan tocino los Yankees. Están locos. Es como, bueno, vamos a rentar el día con la comida más grasosa que exista. Hemos llegado hasta el nivel número 4. Los caramelos Warheads. Se trata de unos caramelos que tienen sabores a frutas y son extremadamente ácidos. Dicho ingrediente que les da ese característico sabor agrio tiene el nombre de ácido málico y se dice... Es un ácido tan malo que se llama ácido málico. No, 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 tremendo. Y se dice que provoca úlceras bucales si se consume demasiado. También provoca irritación al contacto con los ojos. Sumándole a esto, el empaque viene con una advertencia que dice que consumir estos caramelos puede provocar irritación en la lengua. Todo esto nos deja bien claro que son productos perjudiciales para la salud. ¡Puta madre! ¿Qué onda? Nivel 5. ¿Qué podrá haber acá? Las paletas de tamarindo. Estas paletas fabricadas en México fueron prohibidas en el mercado de los Estados Unidos. Resulta que en un examen rutinario de sangre, algunos niños presentaron altos niveles de plomo en su sistema. ¿En serio vamos a decir que el caramelo mexicano presenta altos niveles de plomo? Pastillas dulces chinas. Son pastillas de caramelo que por lo general venían empaquetadas en un frasco que se parece a un botiquín de medicina o de primeros auxilios. Pero eso no es un frasco, es una lata. Esto no, no, claramente. Yo digo lo otro que estamos viendo. Esto hizo que muchas personas confundieran los dulces con medicinas y en lugar de ponerlos en las tiendas, las pusieron a vender en las farmacias. Se llegó a este... Pero no saben lo que compran, boludo, ¿qué onda? Porque el fabricante nunca especificó que las pastillas fueran simples caramelos. Luego de esto, las autoridades chinas sacaron el producto del mercado porque confundía a los consumidores. Goma de mascar Gator Gambit. Ay, goma de mascar de Gator, ¿eh? Ay, Dios, ¿qué tiene esto? Seguramente muchos... Siempre está Big Chucks. Resulta que a principios de los 80 se lanzó una versión en goma de mascar. Sin embargo, el producto no duró más de dos años en el mercado, ya que tenía un sabor demasiado parecido a la bebida original de la empresa. Y en una goma de mascar resultaba en un sabor muy amargo y ácido, el cual no era muy agradable para la mayoría de compradores. Llegamos al nivel 6. O sea, insisto, ¿no? En el nivel 1 puso cosas que te generan diarrea y contaminación por plomo. Y en el nivel 5 puso... El caramelo lo sacaron porque era feo. Race Spice. Son bolitas rellenas de chocolate y mantequilla de maní. Pero desaparecieron del mercado con la misma rapidez. Esto se debió a varios casos de asfixia, en donde algunos niños tragaron las bolitas en grandes cantidades. Ué, pero si los pebes son pelotudos, boludo. ¿Qué culpa tiene el fabricante? De última, hacerlo más grande para que un pibe no se la pueda poner todo en la boca. Boludo, es goloso los pibes, ¿viste? Ay, bolas, pido, las bolas en mi boca, boludo. La galleta Oreo Big Stuff. Básicamente era una galleta enorme, que era unas 10 veces el tamaño de una Oreo normal. Y que se ve... Che, pero acá se vende esa como el alfajor Oreo, boludo. Me parece que son medio flojitos los yanquis, ¿eh? Acá lo cubrimos con chocolate y decimos alfajor Oreo. Y llegamos hasta el nivel final. Nivel 7, chicos. Hay uno de los cosos, boludo, que se llama polvo del espacio. Son caramelos de fruta que tienen 9 colores artificiales diferentes. Son las peores golosinas de todas, ya que contienen todos los ingredientes perjudiciales que hemos estado mencionando en todo el video. Plomo. Directamente pueden provocar la acumulación de placa en las arterias, la cual obstruye el flujo sanguíneo. Los Space Dust. Básicamente son pequeños trocitos de caramelo que explotan dentro de la boca. Y dan una sensación burbujeante en la lengua. Esto acá lo comemos nosotros con un chupetín, que vos lo chupás. Una paleta, para los que son ahí de otras lenguas. Lo chupás, lo pones en el polvo ese, lo sacás y seguís chupando la paleta con toda la explosión ahí en la boca. Es como Ucrania en mi boca. Este tipo de golosinas aún quedan muchas en el mercado, pero es... Pero son los falopeltos, hijo de puta. Agarran y se lo ponen arriba de una cuchara, boludo. Para empezar, los empaques y los comerciales eran aterradores. Sin embargo, a los niños les encantaban y se vendían bastante bien. Hasta el punto que las tiendas luchaban por mantener el producto en las estanterías. Incluso algunos estafadores empezaron a revenderlos en las esquinas de la calle a precios elevados. ¡Eran re narcos! Dice, pibe, pibe, quería un polvito, pibe. Pibe, mirá, tengo polvito, pibe. Resulta que el caramelo contenía polvo de ángel. Una sustancia ilegal que causa efectos alucinógenos y neurotóxicos. Después de saberse el secreto de su exitosa fórmula, los dulces fueron retirados del mercado. Y resultó en pérdidas enormes para la empresa que los vendía. Literalmente estaban dando gruina a los pibes. El rosarino más emprendedor. De molero dinero, pibe. El chicle o goma de mascar. ¡Uh, este chicle! El de la cinta métrica, no, era una locura. Esta es probablemente una de las golosinas más consumidas del mundo, por la cantidad de usos que tiene. En algunas partes del mundo se contemplan peligros al consumir chicle, pero no lo suficientes como... ¡Oh, Alumenta, qué hermoso! ¿Qué es este momo? Sin embargo, estos están completamente prohibidos en Singapur. Esto sucedió a causa de que el sistema de transporte de ese país sufrió retrasos y otros problemas, por culpa de un chicle pegado en los sensores automáticos de las puertas de los vagones. Así que en 1992, el primer ministro promulgó una ley para prohibir la venta de las gomas de mascar. A partir de... ¡El menos dramático era, boludo! ¡Qué onda! Señor, hubo un retraso en el tren por el chicle. Listo, ¿sabes qué? Pinche lo hubo. No se vende más chicle. Se hacen multas de 2.000 dólares solo por consumir un simple chicle y penas de cárcel para los vendedores. Esta prohibición está al fondo del iceberg, por ser la más exagerada y única de todas. Igual los de Singapur son re locos. En Singapur no se jode, ¿eh? Ojo con Singapur. ¿Por qué pone el Pokémon Ruby de fondo? Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Si te ha gustado, le puedes dar al botón... Sí, la verdad, el video me gustó. Pero para mí le falta data. No voy a andar criticando, ¿no? La historia de la hechuza que tanto me ha dado de comer. Pero, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que no se dijo es que las gomitas están hechas de cartílabos. La gelatina también. Acá está la data. Tengo data. La gelatina es una sustancia amarillenta, inodora e insípida que se obtiene mediante la evolución prolongada de la piel, el cartílago y hueso de origen animal. O sea, literalmente ponen a hervir bien el hueso cartílago por mucho tiempo. Y dicen, bueno, trae la gomita ahí, ¿eh? Ahí está. No voy a mostrar nada porque son imágenes postas bastante asquerosas. Pero la verdad a mí me sorprende que la mitad de las cosas que están prohibidas acá siguen vendiendo con total tranquilidad. Hay unos caramelos ahora que se llaman los Bulldogs. Estas son como las nerds. Pero había otras, no sé si no eran de esta marca o cómo se llamaban. Que eran como un polvito. Que es como el polvo ese del polvo de ángel que tomaban los pibes. Que era uno de los últimos que habíamos visto. No coman gomita, gente. Comanme la goma. Uh, esto debe estar más prohibido que la mierda, boludo. Mielcitas. ¿Viste cómo se fabrican las mielcitas? Vamos a ver, a ver. Sinceramente, más allá que es asqueroso o no, me sorprende. De acá salen las mielcitas. A ver, que parece un lugar de detención ilegal de personas durante la última dictadura psíquico-militar. Acá, es donde salen los botes famosos con las mielcitas. ¿Ves que está llenando todo esto? Y se va armando. Y ahí, es lo mismo. Y ahí, ya. Ahí están, ¿cómo se dice? Ordeñando a la vaca y las mielcitas. Van cerrando. ¿Sabes lo que es? ¿Trabajar 8 horas con ese ruido todos los días? Yo contrataría a un freestyler para que tire barras sobre ese beat. Si no, me muero en vole, boludo. Igual, por ejemplo, me viejo una vuelta a trabajar en una panadería. Y los anguchitos de miga se hacen con bloques de miga. Es como el Minecraft, ¿viste? Los bloques de miga que agarran, ¿no? Y después los cortan y los rellenan para hacerlos anguchitos de miga. Y esos bloques de miga, ¿no? Tipo, los traían a la panadería. Mi vieja se ocupaba de la parte de la atención al público. Entonces, ella una vuelta los recibió y te los lleva a la cocina. Los bloques de miga. Y le dice a los panaderos. Che, bueno, está acá el bloque de pan. No sé, tipo, haces tu magia. Oh, bueno, sí, sí, dale, dale. Agarró el tipo, agarró el bloque, boom, al piso. El piso de la cocina, ¿entendés? Y mi vieja dice, ¿no le vas a poner un repasador? ¿Por lo ven? Un trapito al piso. No, no, tranqui, todo lo bloque había el piso. Así que capaz agarran un día los anguchitos de miga y están tocando justo la miga que tocó el piso. Nunca saben, chicos, ¿eh? Y peor son las tortas, ¿viste? Esas que tienen fruta con gelatina. A ver si están las frutillas. Estas tortas, pero estas ves que como que tienen una capa de gelatina, ¿no? La tarta de frutilla y pastelera. Mi vieja dice que agarraban a un tipo la frutilla, el cajón de frutilla de la verdurería. ¿Viste? Compraban el cajón, pim, va al piso, toca. Y la fruta es que lavarla, porque tiene tierra y andás a ver cuánta gente la tocó y un montón de cosas. Y van los tipos, ¿eh? Frutilla, tiki, gelatina, taqui. ¡Bom! Barro de la pastelera. Frutilla, tiki, gelatina, taqui. ¡Bom! Barro de la pastelera. Entonces mi vieja dijo, no, ya sabe qué. Después de ver cómo cocinan. Y eso cualquier persona que trabaja en el rubro gastronómico le puede decir. Después de ver cómo son las cocinas. McDonald's es el lugar más limpio, ¿eh? Nunca más pisas una panadería. No, no, igual no te vuelvas loco, ¿eh? O sea, si no te moriste hasta el día de hoy, chicos, realmente hablando es porque tenemos un sistema inmune que hace bien su trabajo. Cocinen un tebilito. Claro, igual. Perdón que te lo diga. Todas las frutas, lávenla. Esa es otra. Las papas rústicas. A mí me gusta comer las papas rústicas porque son la papa con la cáscara. Pero nadie lava las papas en los restaurantes. Así que, sí, la típica es el fuego mata todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!